hola a todos cómo están en el día de hoy yo soy es y bienvenidos a mi canal en el día de hoy vengo a hacerles una breve introducción a la santería y a la santería dominicana eso sí quiero empezar por decirles que nunca he recibido clases de historia religiosa que incluyan los inicios y las virtudes de la santería así pues todo cuanto les explicaré en este vídeo y en los próximos forma parte de mi cultura general cultura general que se ha ido alimentando según mis ansias de saber y mis propias inquietudes eso sí no soy infalible en ningún aspecto así pues si en algún momento digo algo que no sea del todo acertado o que directamente sea erróneo no duden en hacérmelo saber más abajo en la cajita de los comentarios ahora sí sin más dilación empecemos la santería dominicana surgió gracias a la mezcla de culturas de religiones y de tradiciones así que no es extrañar que encontremos tanto pinceladas del catolicismo como de creencias africanas la santería es el bello recuerdo de que con perseverancia y mucha fe se puede lograr cualquier cosa y es que sus inicios no fueron fáciles se perseguía y se ajusticiaba a quien tuviera la osadía de ir en contra de la imposición de la religión católica así pues con la llegada de los colonos y de los esclavos africanos a la isla la española que conforma la actual república dominicana y haití emergió la mezcla cultural la española la africana y la criolla dando como resultado la santería dominicana que conocemos en la actualidad pero para poder entenderlo mejor tenemos que remontarnos un poco más atrás en el tiempo antes de la colonización de áfrica el continente africano gozaba de cierta libertad cultural y religiosa realizaban sus rituales basados en creencias espíritus y bajo su propia doctrina y jerarquía tras la imposición religiosa por parte de los colonos los antiguos africanos tuvieron que ocultar su religión tras la católica para evitar ensañamientos castigos torturas o incluso perder su propia vida de esa manera la cultura africana halló la manera de persistir comenzaron a montar sus propios altares con imágenes católicas pero con la particularidad que donde el colono veía una imagen representativa de un santo católico el africano asociaba esa imagen a un espíritu del vudú o como lo llamamos dentro de la santería dominicana un loa así empezó el sincretismo religioso en nuestra santería pues públicamente veneraban al santo católico pero internamente y entre los esclavos se sabía a quién se rendía culto en realidad y así llegamos al día de hoy donde para nosotros san miguel arcángel es belier del can donde mi reina santa marta católica pasó a tener culebras enredadas en el cuerpo en vez de un dragón a sus pies con la llegada de los antiguos esclavos africanos a la isla la española mezclamos nuestras creencias criollas nuestra religión y nuestra esencia con toques paganos africanos y doctrinas fuertemente católicas por eso me atrevería a decir que a día de hoy buscar diferencias entre nosotros poniendo como referencia a la cultura o la historia no lleva a ningún lado en algún momento u otro nuestras culturas se han encontrado o se encontrarán haciendo de nosotros unos seres humanos ricos en tradición por ahora me despido hasta el próximo vídeo hasta la próxima semana bonzo a la sociedad te quedaste con ganas de más si te apetece descubrir más acerca de la santería y de la santería dominicana no dudes en hacérmelo saber dando un poderoso like a este vídeo y 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